emergencia que ocurre en el sector de Pacayas. Sin embargo, les descubrimos otra facilidad, también otro talento. Sí, me gustó esto de que sean bomberos que tienen diferentes facetas, porque vean, estos bomberos, aparte de atender estas emergencias, también invierten de su tiempo para cuidar el medio ambiente, generar un impacto positivo en el medio ambiente, pero esto no se queda ahí, sino que además nos hace la boca agua. Como si fuera poco, nos terminan haciendo la boca agua. Pero ¿cómo hacen esta combinación entre atender el fuego y hacernos la boca agua? Bueno, eso lo vamos a ver en esta historia. Estos son hombres valientes fuertes y listos para cualquier emergencia. Se trata de los bomberos de Pacayas, pero ellos tienen una nueva función. Y aunque siempre los ven atendiendo emergencias, acá en la estación de Pacayas, ayudamos a ser entero. ¿Quieren? Acompáñenos. Estos caballeros ahora también atienden el ambiente. Porque somos bomberos de compostaje. Pero antes, es necesario saber cierto desde los bomberos qué conocemos. Los bomberos permanecen en las 24 horas. Tenemos un horario especial, que es de 8 de la mañana a las 8 de la mañana del día siguiente. Aparte de emergencias, que siempre nos ven en emergencias, nosotros lo que hacemos es realizar todo este proceso de compostaje y reciclaje de esta estación. Como les decía, para poder darle un poquito al planeta, devolverle lo que se ha dado. Durante el día tenemos proyectos o realizamos proyectos. Uno de esos es de bandera azul, que está lo que es la parte de la compostera. Desde hace dos años, 11 bomberos crean su compostaje. Y una vez que pasa todo el proceso, se convierte en abono. Pero no crean que nuestro trabajo llega hasta acá. El propósito de la compostera es tener nuestro propio abono orgánico y poder devolverle al planeta, a nuestros hijos, un planeta mucho más sano. Gracias a esto, ahora tienen su cuenta de consumo. Los bomberos permanecemos en las 24 horas. Estos son alimentos preparados para poderlos consumir. Mucha gente desconoce que nosotros, todos los desechos que producimos en la estación, hacemos lo que es el compostaje, que ustedes ya han visto. El producto final lo traemos a las macetas o a los lugares donde tenemos culantro, apio, lechuga, para poderlo consumir nosotros aquí en la estación. Tenemos árboles para poder tener nuestra propia fruta y producto final de la compostera. Nuestro abono orgánico lo vamos a depositar. Pero ya se echa, ya eso es todo. Únicamente se echa y van a dar estos ricas y deliciosas guayabintos del Perú. Estos caballeros siembran sus propios productos, dando un ejemplo de ayuda al ambiente. Tenemos, como les dije anteriormente, lugares donde sembramos lechuga, apio. Nosotros tenemos frutas, tenemos plantas medicinales, como este caballero, la venta para uso de la estación y de nuestros alimentos. Que lo invito a probar. Bueno, yo sí quiero hacerle, lo que pasa es que a mí me gusta. Aquí está. Y de ahí sí hay que llenarse la pancita mientras uno conoce estas historias. Claro, adelante. Hagamos lo siguiente. Salud. Salud. ¿Qué es esto? Pues yo estaba así. Sin duda, a todo le hacemos aquí. Aprovechamos el turno, las 24 horas, dos cosas, para que el turno se haga un poco más corto. Y ayudando al ambiente, por supuesto. Hombres que atienden emergencias, pero que gracias a su deseo de ayudar, ahora son los bomberos con poder.